Ángel Aguilar y Cristian Nodal decidieron dar un gran paso y unir sus vidas en Sacrosanto Matrimonio en una ceremonia que reunió a pocos familiares, amigos y alguna que otra figura importante del mundo de la música. Por las fotos filtradas que pudimos ver en redes sociales, la princesa del regional mexicano se veía radiante con su vestido de novia carísimo. Pero hubo un detalle que no pasó desapercibido para quienes cubrían la nota y más tarde para los internautas. ¿A qué me refiero? El rostro del suegro. En las redes sociales los usuarios no tardaron en comentar la expresión de Pepe Aguilar mientras llevaba a su hija al altar. Prácticamente esa cara que dicen, pues ya, yo estoy pintado, a ti te vale mal lo que estoy diciendo, ¿no? Pero muchos opinaron que el cantante no parecía estar contento en un día tan importante para su hija. Incluso algunos especularon que podría estar decepcionado o triste por ver que su pequeña hija había decidido casarse tan joven y aparte con Cristian Nodal, aunque sea uno menos rayado, es muy talentoso el muchacho, pero parece baño público. Un hombre que según algunos no sería la mejor opción debido a sus últimas relaciones y toda la controversia de su última relación con la trapera Caso. Pero bueno, ahorita no vamos a tocar eso. Lo que sí es que seguramente como papá, pues le entran demasiadas dudas porque quiere lo mejor para su hija. Porque hace solo unos meses Cristian Nodal había anunciado con bombo y platillo la llegada de su hija Inti. Y ya sabemos que del nacimiento pasaron un par de meses, separación, pasaron unos cuantos meses, anuncia relación, pasó un mes y un poquito más, boda. Nodal había expresado que en ese momento era lo más feliz que se sentía junto a Caso y por supuesto a su hija con quienes vivía en Argentina. Pero de un momento a otro anunciaron a través de redes sociales que pues mejor cada quien por su lado, si te vi ni me acuerdo. Y este cambio repentino en la vida del cantante ha generado diversas opiniones entre los seguidores de ambos artistas. Quienes no han dudado en lanzar comentarios a Ángela Aguilar acusándola supuestamente de ser la causante de fracturar esa familia. Muchos de los seguidores de la cantante se mostraron preocupados por la rapidez con la que Nodal pasó de una relación a otra. Lo que según muchos de ellos podría ser inicio de inestabilidad emocional. Y ser hasta cierto punto pues la razón de la expresión de Pepe Aguilar al momento de llevar a su hija al altar. Pepe Aguilar siempre ha sido conocido por cuidar la imagen de sus hijos. Y es precisamente por eso que muchos especulan que el cantante pudo haber presionado a la pareja para que se comprometieran y eventualmente llegaran al altar. Todo con el fin de proteger a su hija y asegurar su bienestar. Porque si mi hija va a salir de la casa va a ser vestida de blanco. Así que ¿qué opinas? ¿Será que realmente Pepe Aguilar anda angustiado por la decisión que ha tomado su hija? O tal vez aplicó la de de aquí se va pero casada. Y pues Nodal le tomó la palabra y le dijo yo le cumplo. Te leo en los comentarios en todas partes. Montexa.